¿Cuánto? ¿Cuánto te quiero? Y este es tu grupo favorito, niña ¡Nubia! Ya tú sabes ¡Suéltale sabroso! ¡Yep! 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 La noche soñé contigo Juntos tú y yo por siempre Ya no llores más, niña hermosa Aquí tú me tienes a tu lado Vamos por la vida juntos tú y yo Buscando el camino de la felicidad Te vi sufrir por amor Te vi llorar por aquel Te vi sufrir por amor Te vi llorar por aquel Miguel Tepo Y su grupo Los Tepos ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Gracias! Anoche soñé contigo, juntos tú y yo por siempre Ya no llores más, niña hermosa, aquí tú me tienes a tu lado Vamos por la vida juntos tú y yo, buscando el camino de la felicidad Te vi sufrir por amor, te vi llorar por alguien Te vi sufrir por amor, te vi llorar por alguien Te vi sufrir por amor, te vi sufrir por amor, te vi sufrir por amor ¡Gracias! 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 Música Música Miguel Tecos y su grupo, Los Tecos Música 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 Te quiero solo a ti, amo todo de ti Tu manera de amarme, tus celos absurdos Estas ganas de besarte mi amor, con ganas de amarte mi vida Te amo solo a ti, mi amor platónico Miguel Cepo, y su grupo, lo tengo Te quiero mucho amor, yo siempre te amaré Porque eres mi amor, incondicional Te quiero solo a ti, amo todo de ti Tu manera de amarme, tus celos absurdos Estas ganas de besarte mi amor, con ganas de amarte mi vida Te amo solo a ti, mi amor platónico Te amo solo a ti, amo todo de ti Cumbia Música Conocí la niña de mis sueños Te amo solo a ti, mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti, mi amor Música Conocí la niña de mi amor Te amo solo a ti, mi amor No me importa Te amo solo a ti, mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, mi amor Música 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 Te necesito como el sol, mis ojos lloran por ti, si un día tu regresas, mi corazón vería feliz. Te necesito como el sol, mis ojos lloran por ti, si un día tu regresas, mi corazón vería feliz. Te quiero mucho, más que a la dignidad. Te amo y siempre serás mi amor, ¿por qué no vienes? ¿por qué no vienes? Estoy aquí, solo y sin ti, te necesito como el sol, mis ojos lloran por ti, si un día tu regresas, mi corazón vería feliz. Mi corazón vería feliz, mi corazón vería feliz. Te necesito como el sol, mis ojos lloran por ti, si un día tu regresas, mi corazón vería feliz. Te necesito como el sol, mis ojos lloran por ti, si un día tu regresas. Si un día tu regresas, mi corazón vería feliz. Te necesito como el sol, mi corazón vería feliz. Te necesito como el sol, mis ojos lloran por ti, si un día tu regresas, mi corazón vería feliz. Te necesito como el sol, mis ojos lloran por ti, si un día tu regresas, mi corazón vería feliz. Te necesito como el sol, mis ojos lloran por ti, si un día tu regresas, mi corazón vería feliz. Te necesito como el sol, mis ojos lloran por ti, si un día tu regresas, mi corazón vería feliz. Te necesito como el sol, mis ojos lloran por ti, si un día tu regresas, mi corazón vería feliz. Te necesito como el sol, mis ojos lloran por ti, si un día tu regresas. Te necesito como el sol, mis ojos lloran por ti, si un día tu regresas, mi corazón vería feliz. Moniquita de papel, que me hace sentir el placer del amor. Yo te quiero, yo te amo, te necesito mía, mi vida. Yo te quiero, yo te amo, te necesito mía, mi vida. ¡Tócale, tócale, tócale! Mi viejita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Mi viejita de papel, que me hace sentir el placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Miguel Pecos y su grupo, Los Pecos Mi viejita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Mi viejita de papel, que me hace sentir el placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Mi vida, yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Cumbia Música Me equivoqué, reconozco mi gran error No sé cómo es que pasó, fue una noche de alcohol Mi recuerdo, es que me dejé impresionar Me llevó a su habitación, en ese momento tú llegaste Perdóname, si, si, me equivoqué No, no quise lastimar a tu lindo corazón Perdóname, 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 si, si, me equivoqué No, no quise lastimar a tu lindo corazón No fue así Miguel Pecos y su grupo, Los Pecos Me equivoqué, reconozco mi gran error No sé cómo es que pasó, no sé cómo es que pasó No sé cómo es que pasó, fue una noche de alcohol Mi recuerdo, es que me dejé impresionar Me llevó a su habitación, en ese momento tú llegaste Perdóname, si, si, me equivoqué No, no quise lastimar a tu lindo corazón Perdóname, 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 si, si, me equivoqué No, no quise lastimar a tu lindo corazón Oh, 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 oh Música Este es tu grupo favorito mi niña Ya tu sabes Suena de sobroso Música 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 Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Miguel Depos y su grupo Los Depos Lo que yo siento no sé comparar Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Y este es tu grupo favorito mi niña Yo te ruego que nunca te vayas de mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Zona de sagazos Yo te ruego que nunca te vayas de mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Los Depos 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 ¡Gracias! 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 Baby por favor no te vayas Te cantaré para ti Mis sentimientos son para ti Una canción para ti Niña linda, niña linda No te vayas de mi lado Estaré contigo mi amor Hasta que las estrellas no brillen Miguel Tejo y su grupo No te vayas por favor Promételo, promételo No te vayas por favor Promételo, promételo No te vayas por favor Limpia el piso Limpia el piso Pondré la luz No te vayas por favor Tengamos un bebé Y un perro No te vayas por favor 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 Tengamos un bebé Y un perro No te vayas por favor No te vayas por favor No te vayas por favor Oscar Mec battle едec Park QNQ ¡Gracias! 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 Mi linda niña bonita, mi dulce linda princesa, cuando estoy a tu lado, me pones muy nervioso, mas me aferro a ti. Mi único y objetivo, es tu amor conquistarlo, te quiero yo de verdad, te quiero mía nomás, no para los demás. Te quiero, te quiero, cada vez que te miro me derrito. Te quiero, te quiero, con todo mi corazón, eso no cambia. ¡Gracias! 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 Y este es, tu grupo favorito mi niña, ya lo sabes. ¡Gracias! 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 Hace tiempo que mi corazón dejó de amar, mi corazón se encuentra muy vacío. Estos recuerdos grabados en mi mente, no puedo olvidar tu engaño y tu traición. Un nuevo amor nace en mi, una linda mujer que me ayuda a olvidar. Solo con vez a tus labios dentro de mi corazón nace un nuevo amor. Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón, que enciende la pasión dentro de mis venas. Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón, que enciende la pasión dentro de mis venas. Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón, que enciende la pasión dentro de mis venas. Ay... Ay... Hace tiempo que mi corazón dejó de amar, mi corazón se encuentra muy vacío Estos recuerdos grabados en mi mente, no puedo olvidar tu engaño y tu traición Un nuevo amor, nace en mí, una linda mujer, que me ayuda a olvidar Solo con besas tu adiós, dentro de mi corazón, hace un nuevo amor Solo con besas tu adiós, dentro de mi corazón, hace un nuevo amor Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón, siente la pasión dentro de mis venas Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón, siente la pasión dentro de mis venas ¡Ay! Miguel Peco, y mi grupo, lo te amo Hace tiempo que mi corazón dejó de amar, mi corazón se encuentra muy vacío Estos recuerdos grabados en mi mente, no puedo olvidar tu engaño y tu traición Un nuevo amor, nace en mí, una linda mujer, que me ayuda a olvidar Solo con besas tu adiós, dentro de mi corazón, hace un nuevo amor Solo con besas tu adiós, dentro de mi corazón, hace un nuevo amor Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón, siente la pasión dentro de mis venas Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón, siente la pasión dentro de mis venas ¡Ay! 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 Cumbia Cumbia Y este es tu grupo favorito mi niña Ya sabes Vivo enamorado de una linda mujer Ella no me quiere, piensa en alguien más Ella no extraña, lo quiere y lo piensa Él no responde, no lo hace y no lo hará Tú no necesitas llorar y sufrir Volpea y mírame, que te amo solo aquí No comprendo, porque tú sufres por aquel Nunca dejé de quererte, solo dejé de insistir Yo te amé, te adoré, juro que te amo Miguel Tepo, hizo tu voz, los tecos Vivo enamorado de una linda mujer Ella no me quiere, piensa en alguien más Ella no extraña, lo quiere y lo piensa Él no responderá, no lo hace y no lo hará Tú no necesitas llorar y sufrir Volpea y mírame, que te amo solo aquí No comprendo, porque tú sufres por aquel Nunca dejé de quererte, solo dejé de insistir Yo te amé, te adoré, juro que te amo Música 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 y y ¡Suscríbete! 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 Cuando tú me abrazas me siento muy dichoso Estoy aquí contigo y nunca te alejes Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos Abrázame y bésame, no te alejes nunca de mí Mi corazón y mi vida son tuyos 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 Mi corazón y mi corazón